Es muy lindo aquí en el aeropuerto de Pamadola y es muy bello, me siento que es muy cómodo aquí y es muy lindo, me siento que la comida aquí, el café aquí es tan rico y sí, me gusta todo esto aquí y es bueno para Honduras, es bueno para el estado y para todos nosotros.